...sendido que él podría ser trasladado al hospital militar. Mire Marisol, el día de hoy, al mediodía, he tenido una conversación telefónica con el Ministro de Justicia, no específicamente por este caso, sino para informarme referente a los aspectos de seguridad en los penales. Y él me comentó que hasta el momento todo está bien, no hay ningún interno infectado, ni ningún funcionario del INPE, que todo estaba normal. Así que esta información no la puedo confirmar, pero en todo caso, el INPE ya estará tomando las medidas. Si tiene algún síntoma, seguramente que le van a hacer la prueba y van a verificar si es cierto o no. Que además pueden ir al penal a hacerle la prueba, ¿no? Ah, por supuesto, no tienen que salir. No tienen que salir al penal a hacerle la prueba, no hay necesidad de que salga. Pero hasta el mediodía, como le repito, el Ministro de Justicia me ha confirmado de que no hay ningún caso de coronavirus entre los internos de los penales. Bien, gracias al Ministro de Defensa por atender nuestra llamada. Walter Martín Ruiz estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Ministro.